En este tutorial vamos a ver cómo tejer otro modelo de cuadraditos, en este caso le vamos a poner unos elefantes. Aquí he tejido mis cuatro cuadraditos que estoy tejiendo de cada modelo y al final vamos reservando cuadraditos hasta que tengamos todos los que necesitamos para unir la manta. Comenzamos con los 31 puntos de inicio como en los anteriores cuadraditos que he subido para tejer todo igual de grande. Y vamos a tejer en la primera vuelta todos los puntos del derecho. Tejida la primera vuelta del derecho, la segunda vuelta también tejemos todos los puntos del derecho. Tejida la segunda vuelta del derecho, la tercera vuelta ya vamos a coger otro color para ir tejiendo el diseño con dos colores. Bien, esta parte de aquí, donde comenzamos la tercera vuelta, es la que vamos a dejar para la parte del derecho. Así, a partir de aquí ahora los dos primeros puntos y los dos últimos puntos los vamos a tejer en todas las vueltas del derecho. Y los puntos centrales tejemos en la vuelta impar, los tejemos del derecho y en la vuelta par, en todas las vueltas pares, los tejemos del revés. Así ponemos los dos primeros puntos, que son los puntos que vamos a dejar en la parte para separar los cuadritos, en las orillas, los tenemos tejidos del derecho. Y ahora a continuación comenzamos el diseño del punto y vamos a tejer un punto del derecho. Y ahora el siguiente punto, lo tejemos también del derecho y todos los puntos los tejemos del derecho en esta vuelta, pero ya cambiamos el color. Así en este siguiente punto, lo tejemos en este caso yo con color verde. Y ahora pasamos el hilo verde, lo ponemos por encima del amarillo, para tejer los dos siguientes puntos en amarillo. Tejemos el primer punto en amarillo y lo pasamos nuevamente por encima el color verde. Y tejemos el color amarillo. Y el siguiente punto lo tejemos en color verde. Tenemos un verde, dos amarillos y uno verde. A continuación pasamos el color amarillo por encima del verde y tejemos uno. Ahora pasamos por encima el color verde, por encima del amarillo. Dos puntos amarillos. Pasamos hacia abajo el color verde. Tres puntos. Pasamos hacia arriba. Cuatro puntos amarillos. Pasamos hacia abajo. Cinco puntos amarillos. Y ahora a continuación tejemos otro punto en color verde. Y dos puntos en color amarillo. Y el siguiente punto en color verde. A continuación, otros cinco puntos en color amarillo. Vamos cruzando los hilos como en los cuadraditos anteriores. Ya lo expliqué detenidamente, no vamos a repetir lo mismo. Ya se supone que sabéis tejer con las dos hebras. Vamos llevándonos las hebras al mismo tiempo para que no nos queden las lazadas largas por la parte del revés. Tres y dos, tres y dos, cinco en color verde. Uno verde. Y dos amarillos. Uno verde. Y terminamos con todos los puntos del derecho en color amarillo. Ya tenemos la tercera vuelta tejida. Mirad, vamos a repasar para asegurarnos que la tenemos bien tejida. Tenemos tres puntos en color amarillo. Uno en verde. Dos amarillos. Uno verde. Cinco amarillos. Uno verde. Dos amarillos. Uno verde. Cinco amarillos. Uno verde. Dos amarillos. Uno verde. Y terminamos con seis puntos en amarillo. Ahora la vuelta número cuatro. Vamos a tejer los puntos. Tal y como los tenemos. Donde tenemos un punto verde lo tejemos verde y donde lo tenemos amarillo lo tejemos amarillo. Los dos primeros y los dos últimos puntos los tejemos del derecho y los demás puntos los tejemos del revés. Así. Aquí tengo que tejer este siguiente punto. En color verde. Paso el amarillo por encima del color verde y tejo el color verde y a la continuación el amarillo. Pasamos el amarillo, pasamos hacia abajo el verde. Ahora lo pasamos hacia arriba y hacia abajo el hilo con el que nos estamos tejiendo. Ahora a continuación tenemos otro en verde, tejemos en verde, amarillo, pasamos el verde hacia arriba y tejemos amarillo y el siguiente en verde. Y así nos vamos durante toda la vuelta con los puntos tal y como se presenta. Mirad, aquí al final de la vuelta he tejido este punto en verde, vamos a pasar el hilo hacia arriba y tejemos el siguiente punto del revés. Y pasamos el verde hacia abajo para que lo tengamos aquí en este punto amarillo para tejer el punto verde y para que no se nos quede el agujerito. Así ahora pasamos el hilo amarillo hacia abajo y tejemos los dos últimos puntos los tejemos del derecho. Tenemos la vuelta número 4 tejida, ahora la vuelta número 5, vamos a tejer los dos primeros puntos, son los puntos que dejamos en la orilla del cuadradito. Los tejemos del derecho y ahora a continuación tejemos el siguiente punto que tenemos en amarillo, los tejemos en amarillo y los siguientes 4 puntos los vamos a tejer en verde. Así. El primer punto en verde, el segundo punto en verde, el tercer punto en verde y el cuarto punto. Tenemos los 4 puntos en color verde, el siguiente punto lo tejemos en amarillo y los 2 puntos siguientes en color verde, los 2 puntos siguientes en color amarillo. Y esta es la secuencia que tenemos que repetir. Así repetimos y ponemos 4 puntos en color verde, que comenzamos los puntos en el primer punto que tenemos en verde. Una vez que tenemos los 4 puntos en color verde, tejemos 1 punto en amarillo, 2 puntos en color verde, y 2 puntos en color amarillo. Y repetimos nuevamente la secuencia una vez más. Mirad, aquí al terminar la vuelta número 5, hemos tejido los 2 puntos en color verde y nos queda 1 punto, terminamos con 1 punto en amarillo y los 2 puntos de la orilla. Y ahora nos vamos a la vuelta número 6, donde vamos a tejer los 2 primeros puntos, que los tejemos del derecho, 1 punto en amarillo y los 2 puntos de la orilla número 8, y ahora a continuación 2 puntos del revés en amarillo. Tenemos 1 punto en amarillo, tejemos otro punto más, en color amarillo, y ahora a continuación tejemos 6 puntos en color verde. 3, 9, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 5, 6. En continuación tejemos 1 punto amarillo, 1 punto color verde 1 punto amarillo y 6 puntos en color verde tejemos el siguiente punto después de los 6 puntos en verde el siguiente en amarillo el siguiente punto en verde el siguiente en amarillo y los 6 puntos en color verde aquí después de los últimos 6 puntos en color verde nos queda 1 punto del revés en amarillo y los 2 puntos de los bordes de la orilla que los tejemos del derecho ya tenemos la vuelta número 6 tejida ahora para la vuelta número 7 vemos antes que la vuelta número 6 nos quedan, podéis parar si queréis el vídeo y vemos como nos quedan los puntos en la vuelta número 7 tejemos los 2 puntos del derecho en amarillo y el siguiente punto que tenemos en amarillo lo tejemos en color verde y a continuación tejemos 6 puntos más en total 7 puntos en color verde así tenemos 2 puntos del derecho 8, que son los puntos de la orilla y a continuación tenemos 7 puntos en color verde ahora a continuación tejemos 2 puntos en color amarillo y repetimos la secuencia con 7 puntos en color verde y así nos vamos en este último motivo hemos tejido los 7 puntos verdes ahora tejemos 2 puntos en color amarillo y a continuación 7 puntos en color verde mirad, aquí ya he tejido los 7 puntos verdes a continuación tenemos 2 puntos en la parte del centro tenemos 2 puntos en amarillo y los 2 puntos de la orilla que son también en amarillo terminamos con los 7 puntos y 4 puntos en amarillo vamos a tejer los 2 puntos en color amarillo vamos a tejer los 2 primeros puntos del derecho los 2 siguientes puntos los tejemos en amarillo del revés porque esta vuelta la tenemos que tejer del revés y ahora tejemos el siguiente punto el siguiente punto lo tejemos en color verde y el siguiente en amarillo los siguientes puntos los tejemos 4 puntos en color verde así este es el motivo que tenemos que repetir mirad, así hemos tejido los 4 primeros puntos en color amarillo 1 punto verde 1 punto amarillo y 4 puntos de color verde y ahora a continuación vamos a tejer 3 puntos en amarillo tejemos los 3 puntos en amarillo tejemos los 3 puntos en amarillo tejemos 1 punto en color verde 1 punto en amarillo y 4 puntos en color verde 1 punto en amarillo y 4 puntos en color verde y 4 puntos en amarillo y 4 puntos en color verde 1 punto en color amarillo y 4 puntos en color verde y terminamos la vuelta con 1 punto del revés en color amarillo y los 2 puntos que tejemos del derecho, y ya tenemos la vuelta número 8 tejida, podemos mirar, parar el vídeo y asegurarnos de que tenemos todos los puntos en su lugar, mirad aquí ya estamos en la vuelta número 9 y vamos a tejer los puntos de la orilla que son 2 puntos y ahora tejemos 2 puntos en amarillo y los 5 siguientes puntos en color verde ahora a continuación repetimos la secuencia y aquí vamos a tejer 4 puntos de la orilla que en amarillo y 5 puntos en color verde y ahora a continuación tejemos nuevamente 4 puntos en color verde y 5 puntos en color verde tejidos los 5 puntos en color verde vamos a terminar con 2 puntos en amarillo y los 2 puntos de la orilla en total 4 puntos amarillos y aquí ya tenemos la vuelta número 9 tejida podéis parar también el vídeo y asegurarnos de cómo van los puntos ahora en la vuelta número 10 vamos a tejer los 2 primeros puntos del derecho y a continuación 3 puntos en amarillo del revés 2 puntos en color verde 2 puntos en color verde y a continuación tejemos 7 puntos en color amarillo 2 puntos en color verde tejemos 2 puntos en color verde y a continuación nuevamente 7 puntos en color amarillo tejemos los 7 puntos en color amarillo 2 puntos en color verde tejemos los 2 puntos en color verde terminamos con 1, 2, 3 y 4 puntos del revés en color amarillo y 2 puntos del derecho y ahora aquí cortamos el hilo del color verde ya no vamos a tejer solamente vamos a continuar creciendo con el color amarillo el verde ya no lo necesitamos y así es como nos tienen que quedar los puntos en la vuelta número 10 ahora a partir de aquí como hemos dicho tejemos solamente con el color amarillo y tejemos en punto jersey los 2 primeros puntos y a continuación todos los puntos del derecho en color amarillo y las vueltas pares tejemos todos los puntos del revés mira aquí ya terminé la vuelta número 11 ya podemos ver como nos queda el diseño de los elefantitos y a partir de aquí tenemos que continuar tejiendo hasta la vuelta número 41 incluida y nos vemos para tejer la vuelta número 42 aquí ya he tejido hasta la vuelta número 41 y ahora en la vuelta número 42 vamos a tejer toda la vuelta con los puntos del derecho tejer la vuelta número 42 con todos los puntos del derecho en la vuelta número 43 cerramos los puntos tejemos el primero y el segundo la vuelta la tejemos del derecho y montamos el primero sobre el segundo tejemos el siguiente punto y montamos el punto anterior el siguiente punto y montamos el punto anterior y así vamos montando y cerrando punto por punto aquí al terminar la vuelta ya tenemos los dos últimos puntos montamos el punto anterior al último punto y aquí ya cortamos el hilo y ya tenemos otro cuadradito tejido pequeñeñito Gracias.